¡Aleluya! Televidentes, los saludamos y saludamos su fe. Nadie es más grande que él. Jesús. ¡Aleluya! Hablaremos en general de nuestras vidas. Todo es acerca de nuestra fe. Somos la familia de la fe. La cristiandad reside en el corazón. Vamos a echar un vistazo al libro de Marcos 9.1. ¡Aleluya! También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¡Léanlo conmigo! Lo leeré nuevamente. Ese es el versículo 1, Marcos 9. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con qué. Lo que significa que cuando hablas del reino de Dios hablas de poder. ¡Gloria! ¡Gloria! Vamos al versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. y enseguida toda la gente viéndole se asomó y corriendo a él le saludaron buenos días Señor. ¿Están leyendo conmigo? Vamos a verlo nuevamente. Desde el versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombraron los discípulos y los demás que estaban allí y corrieron a él y le saludaron para decirle que buenos días Señor buenos días ellos abandonaron a los escribas. Ahora el versículo 16. Él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? De esa manera lo preguntó Jesús mientras que los discípulos le dijeron buenos días Jesús. Él dijo ah ¿qué disputáis con ellos? ¿qué sucede? Él preguntó y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a ti a mi hijo el cual está poseído por un espíritu muro. esto es un espíritu de mudez el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos eso en nuestro lenguaje actual lo llamamos epiléptico continuemos le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron que echaran fuera el espíritu que lo expulsaran pero no pudieron escuchen lo que Jesús dijo en este caso respondiendo Él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traedmelo tomen nota de esto hasta cuándo os he de soportar traedmelo el asunto no era solo de los discípulos le estaban reportando a Jesús los discípulos pero Jesús extendió el asunto a todos los que allí estaban todos ustedes todos ustedes generación incrédula hasta cuándo de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar he estado en medio de ustedes por mucho tiempo y ven que esto sucede una y otra y otra vez de mensaje en mensaje de iglesia en iglesia bien ahora versículo 23 ¿estás ahí? dice si puedes creer dice Jesús al que cree todo le es posible hablamos de nuestra fe sí ustedes son la familia de la fe y su fe no tiene alternativa tanto si hay un plato de comida en la mesa como si no tanto si llevamos dinero en el bolsillo como si no Jesús es nuestro Señor si les estoy hablando levanten la mano gracias si les estoy hablando gracias esto es una motivación para las almas tímidas quiero decir para esta generación incrédula como dijo Jesús Él los llamó generación incrédula y sin fe es decir esas almas tímidas impacientes impacientes porque estamos en una generación donde muchos son impacientes tenemos muchos aquí que han venido y ya se han ido y dicen oh ¿saldrá el pastor? ¿por qué tarda tanto? esto es una motivación entonces ¿qué dice el mensaje aquí? dice traédmelo a mí usted es generación incrédula ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿estar con ustedes? ¿comiendo con ustedes? ¿me ven a su alrededor? ¿salgo y entro con ustedes? ¿paso mi tiempo con ustedes? ya no has sido llamado para mirar desde tu interior a ver cuánta fe tienes sino que has sido llamado para mirar a Dios el creador porque la fe es un don natural no es que los discípulos no tuvieran poder tú tienes poder yo tengo poder sino que carecían de la fe necesaria para liberar ese poder si no tuvieras poder no podrías caminar tu enemigo no quiere que te despiertes pero le dices a Jesús protégeme y eres protegido puede que no lo veas como un milagro porque te gusta el dinero y necesitas dinero solo quieres ese milagro del dinero y eso no es respondido no hay milagro pienso que estoy en lo correcto pienso que estoy en lo correcto el milagro de que te despiertes y te levantes de que camines y te rías libremente comas duermas libremente todo libremente te puedes sentar libremente hay muchos que no pueden esperar por ese milagro ellos quieren caminar libremente ellos quieren hablar libremente quieren ver y sentarse en medio de nosotros libremente pero aquí estás hablando libremente has estado bailando hay un baile que quiero bailar sí lo vi y me dije que lo repetiría incluso he escrito el nombre del baile no sé el nombre está ahí el nombre del baile oh dios mío oh dios mío y lo tengo y lo tengo le dije no puedo olvidar este baile no olvides el baile que quieres danzar te he visto bailando así estás caminando libremente hablando libremente incluso sudan libremente hay mucha gente que ora para sudar tú bailas comes ríes libremente hay mucha gente en atadura buscando por qué por la oportunidad que tú tienes hoy por lo que tú eres los discípulos no es que no tuvieran poder pero no tenían la fe necesaria para poner ese poder en acción todo lo que necesitas es usar tu fe para poner una demanda a la unción usar qué usar qué poner una demanda a qué a la unción usamos nuestra fe para poner una demanda a la unción tenemos poder pero no tenemos la fe necesaria algunos dicen no, no tengo poder no tengo poder dame poder Dios mío dame poder dame poder eso es una oración errónea ¿qué necesidad tienes de pedir poder? tú tienes pero para liberar ese poder la medida de fe que tengas es la medida del poder y la gracia de Dios que disfrutas la fe es una moneda celestial los discípulos tenían poder tenían poder pero carecían de la fe necesaria para liberar ese poder que necesitaban para liberar al joven antes de eso ellos habían estado liberando a personas habían estado expulsando demonios pero ese caso se convirtió en una severa oposición tienes que llegar a un cierto nivel para hacer ese trabajo aleluya la fe es natural la fe es que es natural es natural es natural tenemos que conocer la fidelidad la fiabilidad de Dios simple no necesitas tener la mejor fe pero si es necesario que conozcas la fidelidad y la fiabilidad de Dios simple la fidelidad y la que? la fiabilidad de Dios si prestas atención a la palabra de Dios descubrirás que la fe llega espontáneamente naturalmente estás aquí cuanto más contemples a Dios cuanto más mires hacia Dios y medites en la palabra de Dios más aprenderás que la fe viene espontáneamente contempla a Dios mira hacia Dios medita en su palabra de día y de noche cuando interiorices que Dios es digno de confianza tu fe crecerá espontáneamente es decir de lado a lado ah Dios es grandioso eso te llevará a otro nivel como en este testimonio que acabas de escuchar si en realidad y sinceramente confiesas con tu corazón lo que estás diciendo ves que en el servicio sucede algo y dices ah aleluya y haces esto sinceramente esto te llevará a otro nivel de fe a otro nivel de fe están conmigo yo creo que no entienden de lo que estoy hablando es como como el testimonio que acaban de ver hace un momento cuando esto pasa dices oh Dios es grandioso es grandioso y esto te lleva a otro nivel lo diré nuevamente cuando interiorices que Dios es digno de confianza tu fe crecerá espontáneamente de lado a lado muchos de nosotros cuando confesamos a Jesús es maravilloso pero no están haciéndolo con todo su corazón ellos solo gritan porque otros lo hacen no estamos hablando de eso vemos a personas llorar aleluya aleluya cuando estás convencido con todo tu corazón gritas Jesús es el Señor eso te llevará a un nivel superior a otro nivel la fe es natural la fe es una confianza que nace del hecho de que la otra parte es honesta digna de confianza fiable y estable porque Jesús es honesto digno de confianza y fiable tú no puedes decir tengo fe en ti no es un lenguaje apropiado decir tengo fe en los seres humanos quien es honesto digno de confianza fiel y fiable nuestra fe se perfecciona al actuar conforme a la palabra de Dios es decir la fe es perfeccionada cuando actuamos conforme a la palabra de Dios al mirar dentro de la palabra y actuar conforme a ella traes a Jesús a la escena instantáneamente al hacer ¿qué? ¿al hacer qué? ¿al hacer qué? al mirar dentro de la palabra de Dios con atención con todo tu corazón y actuando conforme a ella es como traes a Jesús a la escena traes a Jesús a la escena cuando dices Jesús y ves a Jesús dices Jesús y ves a Jesús sé sano y antes de que lo digas ves a Jesús sé liberado y ves a Jesús en escena la fe se perfecciona actuando en la palabra así que no es un asunto de estar buscando fe o de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis muchos de ustedes leen la Biblia tres veces al año o una vez al mes todavía no hay fe escuchen la fe es natural cuanto más contemples a Dios cuanto más mires hacia Dios y medites en la palabra de Dios más encontrarás que la fe viene espontáneamente naturalmente lo diré de otra manera una expresión y convicción de que Jesús es digno de confianza eso te da la amplitud de fe una convicción de que Jesús es digno de confianza con todo tu corazón puede que hayas venido a la iglesia por primera vez y digas oh Jesús es maravilloso ¿qué está sucediendo? solo cree con todo tu corazón que Jesús es maravilloso eso te da amplitud de fe tu fe crece simultáneamente solo tienes que liberarte a ti mismo libérate a ti mismo cualquier cosa que hagas en su presencia hazla con todo tu corazón lo que no viene de tu corazón es pecado lo que no viene de la fe es pecado porque la fe es un asunto del corazón del hombre no permitas que tus emociones tus sensaciones te controlen dices tengo un presentimiento de que algo va a suceder eso no es de Cristo no es de Dios eso no es de Dios eso es una sensación lo que las personas dicen de ti lo que las personas creen acerca de ti no debería controlar tu fe dices ah tengo que volver a casa peligro 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 porque esto te ha pasado muchas veces y ahora crees que te va a seguir pasando es como una tela de araña esto es un sentimiento es un qué sentimiento lo que la gente dice de ti lo que la gente cree de ti no debería controlar tu fe te conoces a ti mismo más que cualquier otra persona la gente dice ah estás yendo a la iglesia pero continúas enfermo ellos creen que no sirves al Dios vivo esa es su creencia eso no debería afectar tu fe porque Dios puede usar cualquier cosa para preservarnos para mantenernos en algún lugar mientras tanto ahora bien los discípulos de Jesús no estaban felices habían sido humillados porque antes habían estado sanando liberando y orando por las personas hasta que esta severa oposición se levantó estaban liberando y sanando a las personas a su alrededor pero ahora se estaban enfrentando a una oposición y no podían liberar y mientras discutían entre ellos y decían se ha liberado se ha liberado se ha liberado se ha liberado era tanto el ruido que los fariseos empezaron a mirarlos miren a estos diciendo se libre se libre vieron de lejos a Jesús viniendo lo miraron y abandonaron al muchacho endemoniado y corrieron hacia Jesús el padre del muchacho endemoniado corrió y le dijo a Jesús buenos días señor traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron liberarlo y él dijo yo creo es por esto que estoy aquí ayuda mi incredulidad él confesó dos cosas yo creo por eso estoy aquí es decir creo a mi manera de una manera religiosa pero si mi manera de creer religiosa no va a conocer tu creencia por favor ayuda mi incredulidad porque el hombre era un hombre religioso y ustedes deben notar que hay diferencia entre las personas religiosas y los cristianos hay una diferencia pero hoy en el mundo la definición es la misma para ellos pero hay una diferencia la cristiandad cree que Jesús vino a restaurar la relación y fraternidad entre Dios y el hombre esa es la definición de la cristiandad cristianos nuestra creencia es que Jesús vino a restaurar la relación y la fraternidad entre Dios y el hombre eso es la cristiandad ahora para restaurar esta relación diente por diente no es aceptado cuando me abofeteas como cristiano no tienes permiso de retener una ofensa estés o no estés en lo correcto eso es la cristiandad ya sea que estés en lo correcto o no no te es permitido no tienes permiso de retener una ofensa eso es la cristiandad entonces hoy ¿eres cristiano? si no eres cristiano eres una persona religiosa las personas no diferencian entre los cristianos y las personas religiosas el padre del hijo endemoniado era un hombre religioso por eso corrió hacia Jesús creo por eso estoy aquí creo de una manera religiosa diente por diente me odias te odio me perdonas te perdono ese es el estándar religioso me ayudas te ayudo amor por típicas razones egoístas y materiales pero nuestro amor es incondicional este es el desafío que estamos enfrentando hoy la cristiandad reside en el corazón lo que no venga de tu corazón es pecado ¿puedes imaginar cuántos pecados cometes cada día? cuando saludas a tu hermano no viene de tu corazón solo lo saludas porque es mayor que tú e inmediatamente cuando terminas de saludarle estoy en lo cierto puede que no entiendan lo que digo dije la cristiandad reside en el corazón dile a tu vecino no puedo oírte esto significa que lo que no viene de tu corazón es pecado puedes imaginar cuántos pecados cometes encuentras a alguien y lo saludas porque es tu superior o lo saludas porque es tu jefe saludas porque necesitas ayuda medítalo el 90% de lo que haces cada día no viene de tu corazón no viene de tu corazón ayudas a personas pero la ayuda no viene de tu corazón sino por típicas razones egoístas y materiales puedes imaginar cuántos amigos tienes hoy que no son de tu corazón es como si estuvieras bajo una fuerza que no pudieras resistir incluso en tu lugar de trabajo tienes que saludar a tu jefe buenos días señor y no viene de tu corazón y la cristiandad reside en el corazón esto es para que sepas que lo que hacen muchas personas esas cosas buenas muchas de ellas están en el expediente de Dios ya sea que participes en caridad o ayuda social incluso que des tu dinero o lo que des pueden decir este hombre es muy amable es muy amable y al final del día lo encuentras en el fuego infernal porque esas cosas no vienen de su corazón estás conmigo ahora siéntate y piensa cuántas cosas haces que sean de tu corazón incluso tus oraciones cuando digo levántate y ora porque lo digo yo tú te levantas no porque lo creas y cuando empezamos a orar ves no porque lo creas cuando digo en el nombre de Jesús y tú dices amén no viene de tu corazón porque yo digo en el nombre de Jesús ven que es tradición solo tienes que decir amén ese es el problema hay muchas personas que en el exterior son muy amables y simpáticas y al final te las encuentras en el fuego infernal es un hombre muy amable que hombre tan maravilloso oh Dios mío puede dar su vida oh es maravillosa que mujer tan generosa y amable no es del corazón este es el motivo de que nuestra vida sea así mira tu vida mira lo que estás haciendo ¿cuántos de nosotros oramos por enfermedad? ¿por qué enfermedad? ¿cuántos de nosotros estamos orando por dificultad? ¿por qué estás enfrentando dificultad hoy? porque la oración que ofreces no es de tu corazón oras por bendición bendíceme bendíceme y ves dificultad pobreza la oración que estás haciendo no es de tu corazón la fe es un asunto del corazón del hombre y lo que no viene del corazón es un pecado la cristiandad reside en el corazón si dices que eres cristiano cualquier cosa que hagas que no sea de tu corazón Dios no lo reconocerá no viene de Dios cualquier cosa que hagas que no venga de tu corazón Dios no es el que te recompensa y Dios es quien nos recompensa cualquier cosa un saludo si no quieres saludar no lo hagas pero saludar sin que venga de tu corazón o sonreír otros te sonreirán ¿cómo estás? como resultado de nuestra vida lo que estás haciendo las personas lo ven pero no viene de tu corazón nadie ora por pobreza entonces ¿por qué hay pobreza? Dios no está ahí y Dios no es un Dios que mienta a partir de hoy ordeno a esa vida pretenciosa que se vaya levántese abra sus labios y empiece a reprender esa vida de pretensión tú sigues pretendiendo todo lo que haces no viene de tu corazón empieza a reprenderlo esa insinceridad ordeno que esa vida de pretensión en el nombre de Jesús se vaya te deje ore en el nombre de Jesucristo casi es una forma de vida en los negocios tienes que pretender pretender amar aunque no ames a la persona pretender saludar aunque no sea lo que quieres hacer tienes que pretender cuidar aunque en realidad no quieres cuidar ese ha sido tu estilo de vida ¿por cuánto tiempo continuaremos con esto? y Dios es quien nos recompensa ¿cómo recibiremos recompensa? frecuentemente estás viviendo para la recompensa de la vida lo que dices en el exterior es muy diferente a lo que piensas la oración que ofreces horas y ayunas horas y ayunas horas y ayunas sigues orando por bendiciones y la pobreza continúa viniendo horas por progreso y el retroceso continúa horas por sanidad y la enfermedad continúa esto significa que la oración que ofreces no viene de tu corazón y cualquier cosa que hagas que no venga de tu corazón es pecado si tu relación con las personas ha sido de tu corazón la decepción no podrá separarte de la gente esposo y esposa si en realidad amas a tu esposo y tu esposo te ama y ese amor viene del corazón el odio traerá más entendimiento al matrimonio la decepción traerá más entendimiento al matrimonio promoverá el matrimonio no lo separará ¿dónde está escrito en la Biblia que cuando te casas tu matrimonio estará fuera de problemas? será intocable ¿dónde? ¿dónde está eso? ¿por qué los problemas separan al matrimonio? ¿por qué la crisis separa al matrimonio? las relaciones porque no son sinceras el matrimonio no viene del corazón nos casamos debido a la apariencia externa aquello que vemos el dinero las propiedades la belleza todas las cosas que vemos esa es la razón por la que nos casamos y esas cosas esas razones no aguantan el paso del tiempo no pueden aguantar el paso del tiempo porque esas razones muy pronto se desvanecerán esas razones se desvanecerán la belleza se desvanecerá todo eso se desvanecerá propiedades dinero mira lo que está pasando ahora muchos negocios colapsan y muchos matrimonios colapsan porque se casaron por el dinero por las propiedades ordeno todo lo que haya sido hecho con Satanás esas resistencias contra la voluntad de Dios en tu vida ordeno fuera sea ordenado en el nombre de Jesús sea ordenado en el nombre de Jesús tú confiesas a Jesús pero actuar en Jesús ahí es donde está tu problema dices Jesús es el Señor pero decir eso con todo tu corazón ese es el problema cualquiera puede decir Jesús es el Señor pero no cualquiera puede decir Jesús es el Señor con todo su corazón cuando confesamos a Jesús debemos confesarle con todo nuestro corazón pero cuantos confesamos Jesús es el Señor con todo el corazón cualquiera puede confesar eso vengo en contra de todo lo que no es de Dios vengo en contra de todo lo que no es de Dios cualquier cosa que no sea de Dios en tu vida cualquier cosa que no sea de Dios en tu vida tu confesión que no es del corazón vengo en contra de ella esto es el por qué Satanás nos desplaza nos reemplaza porque no estamos donde Dios quiere que estemos donde Dios quiere que estemos es donde está nuestro corazón Él nos sitúa donde nuestro corazón su corazón está ahora mismo ordeno a tu corazón que escuche escucha la voz de Dios tu corazón escucha la voz de Dios tu corazón escucha la voz de Dios tu corazón escucha la voz de Dios escucha la voz de Dios no hay otra manera de que puedas dar tu tiempo de vida a Dios sin darle tu corazón en lo que Dios está interesado la mayor de las facultades es el comunicador entre lo visible y lo invisible esto es lo material del mundo y lo inmaterial del mundo tu corazón a lo que la Biblia se refiere como tu espíritu lo que la Biblia se refiere como tu espíritu es nuestro espíritu que se une al espíritu de Dios para declarar que somos hijos de Dios oro que Dios te dé un corazón que escuche nunca es tarde este mensaje fortalecerá tu deseo y tu determinación por Dios que somos hijos de Dios se reencherá tu enemigos y tu diablo y nuestro espíritu